Shoutout Joaquin 808, mi gox writer bro, shoutout para el, ey yo, ey, 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 ey. Ese guacho cualquiera si le reza, tengo la pistol de N en la cabeza, hacemos money la faja es muy gruesa, con mi cuchillo cortamos la mesa, voy lentamente creando mi empresa, tengo mi imperio, tu bitch mi princesa. Hola que tal chicos como les va, este es 808 man y volvemos en un nuevo video, bueno hoy me gustaría decirles que no voy a hablar de uno de mis programas, así que bueno, les voy a hacer una reseña a un programa que me mandaron los chicos de Speeder y me dijeron que le hicieron una reseña, obviamente hubo plata de por medio así que como les voy a decir que no, así que bueno el programa es bastante simple, esto es una introducción, una explicación de como funciona y una invitación a que entren al discord de Speeder para chicos, no pueden chequear todo lo que tiene el programa por ofrecer, la verdad está muy bueno, bueno, les voy a mostrar como funciona, todavía está en estado beta, ni siquiera tiene el logo el programa, es bastante discreto, es tan simple como abrirlo, se tiene que abrir como administrador creo, pero a mi me funcionó sin abrirlo como administrador, bueno te va a parecer una pantallita de carga medio así, está bastante piola, me gusta la barra violeta y el logo, está muy lindo el logo, y bueno, la verdad que es tan simple como esta interfaz con un botoncito que te dice off y on y acá te aparece para comprar, para que te paguen para promocionar y para conseguir licencias gratis, yo tengo la licencia que está hecha para minecraft, me dieron la licencia para hacer el video, pero bueno, acá dice apagar y cerrar después de usar y mantener el software prendido mientras que jugas, bueno yo voy a jugar al minecraft ahora, voy a grabar unos clips para mostrarles como es tipo la hit detection y toda la onda y bueno, los dejo con los clips gente. Tengo mi imperio, tu bitch mi princesa, mateamos toda la mierda perversa, tengo una clock, la agarro con fuerza, hacemos man y Jesús tercer día, toda la puta fuma porquería, esta mi vida, esta mierda quería, no hable de droga, no quiero my nigga, son 3 AM pura melodía, tengo mi estilo, soy mala perdida, soy el que asusta a los pibes en las vías, tú hoy conmigo, ¿quién lo diría? Yo me despierto vistiendo Versace, mientras que ustedes fumando mi hachis, lo distribuyo y ustedes lo compran, tengo dinero, me compro las cosas, soy gente a 5, a mi me dicen rockstar, yo no te miento, te digo la posta, mientras que ustedes me limpian las botas, tengo a su novia posando en la costa. Por una cadena se parece al monstruo, a 100 en pista montando mi monstruo, no soy de Italia pero es cosa nostra, tengo la perla fuera de la ostra, malos guachines controlan las cosas, saludo a una y me llevo a la otra, recuerdo que me hablaron mal a mi, otro más que se va con nariz rota, ese guachopo al quedarse y le reza, tengo la pito al tener la cabeza, hacemos man y la faja muy gruesa, con mi cuchillo cortamos la mesa, voy lentamente creando mi empresa, tengo mi imperio, tu bitch mi princesa, bateamos toda esa mierda perversa, tengo una clock, la agarro con fuerza.